Tengo que deshacerme de esto. Buenos días, señoras... Buenos días, Eilul. ¿No fuiste? ¿Entonces decidiste no ir a Chipre? Kunaita apenas me lo dijo, ¿es cierto? Lo he presionado mucho estos días. Los dos tuvimos que ver en esto. Han estado muy nerviosos. Y ambas somos responsables. Lo sé. Y entiendo que la metí en problemas. Aunque usted me decepcionó. Lo entiendo. No me gusta la forma en la que actúas algunas veces. Pero admiro la forma en la que luchas por mi hijo. Tienes que seguir fuerte contra Feride. No tengo otro objetivo, señora Suré. Eilul, ¿nos vamos? Ya es tarde. Claro, amor, ya voy. Te espero en el auto. Cuídense, hijo. Eilul, quiero pedirte un gran favor. Cuídalo mucho. Nunca pierdas de vista a mi hijo. No dejes que se aleje mucho de ti. No se preocupe, señora. Sí. Suré. ¿Osman, me hablabas? Llévame el café afuera. Enseguida. Buenos días Buen día ¿Te vas a la compañía? Así es Bien, tomo un café y me voy Bueno, allá nos vemos Buen día Señora Mi hijo ha seguido enfermo Por eso llegué tarde ¿Está molesta por eso? No nací Estoy cansada ¿Y de qué está enfermo? Un resfriado, no es grave Que se mejore Gracias ¿Debo arreglar arriba? Ayer limpié su habitación ¿Quiere que vuelva a limpiarla? Es buena idea, Nacide Y también la habitación de Ilul Lava las cortinas, se ven muy sucias Te lo agradeceré ¿Seguro? Y de una vez voy a limpiar toda la casa ¿Qué le parece? De acuerdo Ay, vaya, 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 vaya ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que alguien use una cosa como esta? Además, es caro ¡Mucho! Esto también se ve muy caro Y muy fino Es el señor Atez Parece Ilul No No te metas No te metas, Nacide No Ya no te vuelvas a meter en problemas A ver si no me atrapan Ay, por alá ¿Qué te pasa, Nacide? Me asustaste ¿Qué pasó? Es que Berat se puso mal Me llamó porque tiene fiebre ¿Quiere que vaya? Sí, claro Por favor, ve Ajá Espero que no tenga nada grave, Nacide Pues solo tiene fiebre Me llamas En cuanto sepas que tiene, me avisas, recuerda Seguro, sí Llámame si necesitas algo Que no se te olvide ¿Qué tienes, Nacide? Ya me voy Luego hablamos, Yildiz Ahora tengo prisa Ay, alá ¿Qué sucede? Berat está enfermo Ya veo ¿Qué pasa contigo? Allá es frío Sus casas son frías No quiero que Kemal sufra eso Nacide, ¿qué haces? Buenas tardes Yo ya me iba Hasta luego ¿Cómo estás? Estás ocupada No quiero molestarte Calma, Nacide Ven ¿Sucede algo? Pues solo vine a traerte algo Es una foto Mira ¿Y esta foto? ¿De dónde la sacaste? De un cajón de la habitación de Ilul Mira, mira, mira Está con Ates Son Ates y Ilul ¿Los reconoces? ¿De un cajón de la habitación de Ilul